Es uno de los temas más comentados de la jornada. En este caso, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, Rafael Mena, se mostró dispuesto a dialogar para evitar que los afiliados de las ARS, o más bien de la ARS Humano, quede sin servicios médicos a partir de este primero de mayo. Rentería Montero tiene el reporte completo, ahí está. A pesar de la disposición de diálogo, Rafael Mena advirtió que de no darse el acercamiento esperado entre las partes, la anunciada suspensión se haría efectiva. Si hay conversación y hay acuerdo, no se da. Pero si no, que entre en mal. Explicó de las razones por las que los gremios médicos no atenderán los requerimientos de consultas a los afiliados de la ARS Humano. Desde que la ley se inició, a los médicos se les paga 62 pesos por consulta. Perdón, 262 pesos por consulta. No se ha ajustado. Ante la decisión del gremio médico y los centros de salud privados, la ARS Humano respondió que garantizará la cobertura a sus afiliados. En tanto que la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud calificó de arbitraria la anunciada medida. En medio de la disputa que dejará sin alternativas a miles de afiliados, hay voces que piden la mediación de la CISALRIL. Al hablar vía telefónica, el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, alertó sobre posibles daños a los afiliados de la seguridad social. La CISALRIL tiene que convocar urgentemente a las partes, buscar un entendimiento y resolver ese diferendo. Otros entienden que la ley de seguridad social debe ser modificada para evitar que los servicios de salud estén a merced de los intereses de grupos. Y que los dominicanos no corran a cada rato la suerte de quedarse sin el servicio básico del seguro de salud. Humano es la administradora de riesgos de salud privada más grande del país, con más de dos millones de afiliados. Rentería Montero, CDN.